¿Qué tal mi gente? Nosotros somos ¡Chao de Tierra Caliente! Y bueno, pues aquí grabando el video próximo de Chao de Tierra Caliente que se llama Me Haces Falta con la productora Vicky Contreras Esperamos les guste, aquí en las lindas playas de Miami, Florida Gracias por todo su apoyo gentecita No se lo pierdan próximamente en Facebook en Youtube, gracias por todo su apoyo Adiós